Este viernes 18 de enero la farándula recibió la triste noticia de la muerte de Reinaldo Flores, líder del grupo Usical Topaz, quien perdió la vida en un trágico accidente automovilístico en la carretera nacional del municipio de Montemorelos, en Monterrey, Nuevo León. Moni Vidente dijo hace poco más de una semana que el ángel de la muerte iba a descender en Monterrey, y que se esperaba una tragedia muy grande, por lo que ahora podemos comprobar que su predicción se cumplió. Info 7 reveló que el accidente tuvo lugar en el kilómetro 220 de la comunidad de los Tamez, y que cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar trataron de reanimar al cantante, pero ya nada se pudo hacer, pues ya no contaba con signos vitales por lo que se confirmó que perdió la vida al instante. El grupo Topaz es uno de los más famosos exponentes de su género, y saltó a la fama gracias al ritmo de sus éxitos como, celoso, esa pared, y muchacho pobre, los cuales sonaban en las estaciones de radio. Miguel González, subdirector de Protección Civil de Allende, mencionó que por las características físicas pudieron comprobar que se trataba del integrante del reconocido grupo. El músico circulaba en una camioneta tipo Cheyenne color negra con placas RG-2057, que quedó volcada a la orilla de la carretera. Hasta el momento se desconocen las causas de accidente, pero las autoridades brindarán un informe más detallado en los próximos días. Algunos artistas se pronunciaron al respecto a través de las redes sociales. Con información de Info 7 y El Horizonte anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments